Hola, corazones de melones. Hola, corazones de melones. Les quería contar que cuando estaba esperando a mi prima después de que salí del gimnasio y de repente siento que alguien me toca el hombro, volteo y es un chavo que empieza a hablar conmigo y me doy cuenta que me vio en la calle esperando a mi prima y se paró, que estaba en motocicleta y se paró. Y pues aprovechó y me estaba tirando los piropos, ¿no? Estaba hablando, hola, mi nombre es tal y tal, vivo aquí, tengo una hermana, tengo un hermano, soy pintor y también doy clases en unos de los gyms por aquí. Me encantaría llevarte a cenar, yo así como que, ajá, y ya llega mi prima para recogerme. Me quedo pensando, oye, qué gacho, ¿no? Que las mujeres esperan hasta que los hombres les tiren los piropos. La mayoría de las mujeres no son las primeras que echan el ojito. Bueno, sí te lo echan, pero muchos muchachos no se dan cuenta. Y pues nomás me quedé pensando por qué no las mujeres les da para tratar de conseguir su gala en vez del otro lado. ¿Qué piensan? ¿Tú crees que las mujeres deben de ser las que inician el oye, hey, ven acá? O eres muy tradicional y crees que los hombres son los que siempre deben de hacerle los piropos a las mujeres. ¿Qué piensan si yo fuera o la mujer fuera la persona que le pidiera el matrimonio a su pareja? Ya somos un mundo nuevo, las mujeres ya son independientes, queremos igualdad. ¿A qué tomarlo en cuenta, no creen? Bueno, con eso los dejo. Asegúranse a suscribirse a mi canal. Buenas noches, coman mucha fruta y disfrútalo.